Lo cierto es que vamos a detallar las cuatro ponencias que tienen un alto contenido técnico y estratégico y que además pueden ayudar mucho a conseguir este objetivo. El título de la jornada no puede estar mejor puesto. Transformación digital para el escalado empresarial. Hace ya muchos años que la transformación digital está incluida en los comités de dirección de las empresas como una forma de manera transversal en todos los departamentos, departamento comercial, departamento de operaciones, departamento logístico, departamento administrativo, para la toma de decisiones de una manera mucho más objetiva, mucho más predictiva, mucho más certera en el tiempo. Pero la transformación digital se viene incorporando aún más todavía en estos comités de dirección, puesto que ya sabemos que a través de los procesos productivos la transformación digital nos permite estandarizar. Si estandarizamos y metemos digitalización a todo lo que digitalizamos, a todo lo que estandarizamos, podemos escalar la empresa. Cuando escalamos la empresa, como bien han dicho Juan Carlos y Miriam, te permite crecer, porque tu tamaño de mercado se incrementa mucho más que antes de la transformación. Por lo tanto, es una herramienta que nos vale para transformar el modelo de negocio. Una vez que lo implementa, el modelo de negocio ha cambiado y nuestra empresa permite ser mucho más competitiva y mucho más productiva. En Almendralejo, como aunque no es una excepción, el 98% de las empresas somos pymes y parece que estos son cosas como grandes palabras y como muy lejanas y como muy externas. Sin embargo, ya hoy está en el ADN de muchas organizaciones el poder incorporar este tipo de estrategias y ya son imprescindibles para poder competir. Entonces, las cuatro ponencias, que quiero agradecer a Juan Carlos y a la Secretaría de Transformación Digital la colaboración para traer a estos primeros, son primeros espadas y la categoría de los ponentes va a hacer que la jornada tenga un alto contenido como ejercicio técnico, pero sobre todo estratégico por la visión que nos van a aportar los cuatro ponentes. Entonces, tanto en el primer caso, que Gemelos Digitales soluciona aplicada a la transformación de la industria del vino y de la aceituna para la mejora de la competitividad y calidad, que las pondrá Ángel Luis Arce, de CEO de Arran, consultores. Lógicamente, hemos utilizado el tema del Gemelos Digital como una herramienta que ya está introducida en muchos sectores, dentro de la arquitectura, en la industria, pero la hemos adaptado a las dos industrias quizás más importantes que tenemos allí en la comarca de ti y ahora de barros, como es el tema de la aceituna y del vino, para poder poner ejemplos prácticos y reales de cómo se puede mejorar los procesos productivos en esas dos industrias. La segunda, que le ha comentado Juan Carlos Fundamental, de ciberseguridad como planteamiento integral empresarial, soluciones de alto rendimiento, que viene Javier Molino Zanetti, CEO de Defensa y Sector Público de Palo Alto. Bueno, pues estamos seguros que va a ser una ponencia espectacular también, donde vamos a escuchar lo último en ciberseguridad. Todos estamos ya preocupados hoy en las empresas con este tema. Es rara la empresa que no haya tenido algún ataque o algún tipo de experiencia negativa en este proceso y necesitamos seguir aprendiendo. La tercera será de Inteligencia Artificial y Gemelos Digitales para la Automatización, caso cercano de éxito para la mejora de procesos de la PyME, que le impartirá José Antonio González Florido, director de Transformación Digital de Telefónica. Igualmente, la automatización en todos los procesos ya forma parte de la toma de decisiones y la necesitamos para que con carácter predictivo podamos ir avanzando mucho más. Y la última, no menos importante y muy relacionada también con CEAL, entornos de inteligencia para el fomento de la compra presencial en centros comerciales abiertos. El comercio sigue siendo uno de los sectores que está obligado a transformarse. Lleva muchos años hablando del comercio minorista y cómo tenemos que conseguir atraer al cliente, además de convivir con la parte digital, con la parte presencial. Y en la parte presencial hay mucha información, muchos datos que se pierden porque nunca se han digitalizado convenientemente. Es el momento ahora también de poder incorporar tecnologías en este sentido. Por lo tanto, van a ser cuatro ponencias muy potentes y estamos seguros que va a generar una sensibilidad a la pequeña empresa, que es la que tiene que realmente iniciar esta capilaridad para transformar digitalmente ya a todos los niveles de las organizaciones.